Los inmuebles destinados al alquiler vacacional en la isla de Lanzarote siguen aumentando, así queda reflejado en el Registro General Turístico de Canarias, donde se especifican las viviendas destinadas para este fin. Exactamente el día 3 de abril de este mismo año existía un total de 7.734 viviendas que tenían una orientación vacacional en toda la isla. De estas más de 7.700 casas, la gran mayoría se ubican en tres núcleos poblacionales, Yaiza, Tías y Teguise, que por ese orden de importancia en el sector recogen el 75% de las viviendas vacacionales de todo Lanzarote. Pues bien, tan solo 20 días después, es decir, los registros fechados a 23 de abril, indican que existen 252 viviendas más en la isla, lo que representa una subida del 3% del total, en una dinámica al alza que ha sido constante con diferentes picos en los últimos años. Es por esto que el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, le ha dado mucha prioridad para ordenar un sector que durante toda la legislatura pasada no tenía ningún tipo de control de regulación. De hecho, el próximo 9 de mayo se cerrará el proceso que está abierto en estos momentos de consulta pública que se ha llevado a cabo en todas las islas para dar validez al anteproyecto de ley de ordenación sostenible de uso turístico de viviendas.